¿Qué, qué? Ni soy pati, ni soy lulu, soy herida La que te quite el sueño, no soy yo Por la que tú suspiras, no soy yo La que te trae loquito, no soy yo La que duerme contigo, esa soy yo Por la que desesperas, no soy yo En la que siempre piensas, no soy yo Por la que siempre sufres, no soy yo Y la que duerme contigo, esa soy yo Entonces, ¿qué, mi vida? Basta de estar soñando Bájate de esa nube, deja de estar flotando Pues ten en cuenta, mi alma, que ya me estoy cansando Resígnate a tu suerte, o vete mucho al diablo La que te quite el sueño, no soy yo Por la que tú suspiras, no soy yo La que te trae loquito, no soy yo La que duerme contigo, esa soy yo Por la que desesperas, no soy yo En la que siempre piensas, no soy yo Por la que siempre sufres, no soy yo La que duerme contigo, esa soy yo Entonces, ¿qué, mi vida? Basta de estar soñando Bájate de esa nube, deja de estar flotando Pues ten en cuenta, mi alma, que ya me estoy cansando Resígnate a tu suerte, o vete mucho al diablo Entonces, ¿qué, mi vida? Basta de estar soñando Bájate de esa nube, deja de estar flotando Pues ten en cuenta, mi alma, que ya me estoy cansando Resígnate a tu suerte, o vete mucho al diablo O vete mucho al diablo